Por lo que él aprovechó para quitarse la esposa que tenía en su muñeca derecha, la cual lo sujetaba a una barra de metal. Esta maniobra le provocó lastimarse el dedo pulgar. César Armando Librado Legorreta, presunto feminicidio a violador serial, podría quedar paralítico luego de fugarse por una ventana de la Subprocuraduría del Estado de México, ubicada en Tlanepantla. Su descenso fue en caída libre desde el tercer piso, pues la cuerda que improvisó el coqueto con cables de computadoras y teléfonos se rompió. Todos estos días, Librado Legorreta estuvo tirado en el piso a consecuencia de las molestias de sus lesiones. Incluso ni siquiera se pudo atender médicamente. Al momento de su detención, Librado Legorreta permanecía en las mismas condiciones, por lo que de inmediato se ordenó su revisión médica y la certificación del médico legista de lo que se desprende que su estado de salud es delicado sin que esté en riesgo su vida. En conferencia de prensa, Alfredo Castillo, procurador de Justicia del Estado de México, señaló que de acuerdo con las declaraciones del coqueto, la fuga se realizó mientras los policías ministeriales se encontraban durmiendo. Al ver la distancia, tuvo temor y empezó a dudar de continuar con su plan. Sin embargo, resbaló y cayó, sostenido muy poco por los cables que se rompieron, siendo en caída libre casi todo su descenso. Luego de su caída, el coqueto se arrastró por la calle donde pidió ayuda a un automovilista, a quien le comentó que lo acababan de atropellar. El señor se ofreció a llevarlo al hospital, pero librado le gorreta, le dijo que mejor lo trasladara a su domicilio para que su familia lo llevara, a lo que accedió esta persona y lo dejó en casa de su medio hermano. Los médicos legistas reportaron que el coqueto presenta multifractura en el pie derecho y estallamiento en las vértebras lumbares y que de ser intervenido quirúrgicamente, presenta el riesgo de quedar paralizado de las piernas. Las autoridades mexiquenses aseguraron que el coqueto fue ingresado al centro penitenciario de Tlán de Pantla, inmovilizado y en camilla. Finalmente, el procurador informó que uno de los policías ministeriales ya realizó la imputación respectiva ante el juez y agregó que continúa la búsqueda de los otros dos uniformados que siguen prófugos. El Universal